Alimento diario, serie y será predicado este Evangelio del Reino, volumen 6, la nueva ley del reino de los cielos, autor Pedro Don. Semana 2, día sábado, lectura bíblica, Mateo capítulo 24, versículo 38. Disfrutamos con oración. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Señor Jesús, escucha, escucha esto, amén. Job, detente, detente y considera, considera las maravillas de Dios. Amado Dios, primeramente oramos en el nombre de Jesús y nos detenemos, nos detenemos para escuchar y considerar las maravillas de Dios. Las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, en la iglesia y en el reino de los cielos. Job, capítulo 37, versículo 14. Hoy presentamos, Plenitud de Gozo. Disfrutemos hoy un poco de la oración que el Señor Jesús nos enseñó en el capítulo sexto de Mateo. Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 10. Primeramente, estos versículos deben hacernos ver la insignificancia del ser humano con relación a Dios. Pero a pesar de eso, la humanidad se muestra tan petulante y arrogante considerando que el hombre es algo. No somos nada. Si miramos el planeta Tierra, es un planeta grande, pero con relación al sistema solar, es solo un punto. Y con relación al universo, ese punto es invisible. Señor Jesús, Dios creó todo el universo físico. ¿Podemos imaginar esto? Voy a explicarlo un poco utilizando la física. Todo trabajo realizado necesita energía, es decir, se gasta energía para hacer un trabajo. Por ejemplo, el vehículo solo puede moverse si está abastecido, es decir, el combustible es la energía para la realización de ese trabajo. Intente imaginarse entonces la cantidad de energía para que Dios creara el universo físico. Cierta vez, cuando era joven, fui a una playa, el mar estaba agitado, pero aún así decidí sumergirme en el mar embravecido con olas gigantescas. Al sumergirme, la violencia de las olas me lanzó hacia el fondo. Me golpeé el pecho en el lecho de arena y perdí el aliento con la fuerza del golpe. Podría haber muerto ahogado porque no podía respirar. Entonces pensé, ¿qué es el hombre al lado de esta naturaleza? El hombre no es nada comparado con las cosas gigantes que existen en la naturaleza. Ahora, imagínese cerca de Dios, que creó todas las cosas. Somos demasiado insolentes, desafiando a Dios, hablando muchas veces contra Él, como si nosotros supiéramos o fuéramos algo. No tenemos idea de quién es nuestro Padre que está en los cielos. Debemos reconocer quién es Él y santificar su nombre. Según el versículo, santificado sea tu nombre. El nombre de nuestro Dios es distinguido. ¡Aleluya! Porque Él es todo. Todas las cosas provienen de Él. Un día entenderemos que Él es la plenitud de todo lo que podemos experimentar. ¡Señor Jesús! En el libro de los Salmos leemos lo siguiente. Por eso tengo el corazón lleno de gozo. Mi boca está llena de alabanzas. Todo mi ser descansa con tranquilidad, porque no me dejarás entre los muertos. Salmos 16, 9 al 10. Esta versión muestra de manera más clara que Dios es la fuente misma del placer, de la alegría y de la misma felicidad. El hombre se pasa la vida intentando encontrar la felicidad en el dinero, en las cosas materiales, en las cosas psicológicas, pero no la encuentra. Porque la felicidad está en nuestro Dios. Y el texto prosigue. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Versículo 11 Con este versículo percibimos no solo que todo proviene de Él, sino que Él es la fuente de todo lo que el hombre necesita. En el tiempo de Noé, los hombres se casaban y se daban en casamiento, comían y bebían. Mateo capítulo 24, verso 38 Esas son las pequeñas alegrías que el hombre tiene, que le dan motivación para vivir. ¿No es así como el ser humano vive hoy? Hagamos la fiesta de cumpleaños de mi hija. Un poco de ánimo aquí, un poco de ánimo allí. Va a ser el matrimonio de fulano de tal. Un tanto más allí, voy a salir de vacaciones a la playa. Y así el hombre va viviendo de esas pequeñas alegrías. Por eso, Dios nos está llamando a vivir en la realidad del reino de los cielos. Un día nos daremos cuenta que la verdadera felicidad solo la encontramos en Él. Solo la encontramos en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él excede toda la alegría que este mundo nos puede proporcionar. No necesitaremos más de entretenimientos. Porque estaremos totalmente sincertados en Dios. Sumergidos en el amor, sumergidos en la luz, ¡Aleluya! Sumergidos en la paz y en la unidad. En aquel día comprenderemos que Dios es todo para nosotros. Señor Jesús, alabada sea su palabra. Ahora, pregunta para hoy, ¿qué es lo que más le impresiona con respecto a toda la creación de Dios? Que todos tengan un día muy bendecido.